Hola, 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 aviadores de corazón, bienvenidos a un nuevo video en este, el canal de la aviación, el lugar que reúne a todos los enamorados de los aviones. Muy, pero muy feliz el día de hoy de poderles anunciar una alianza estratégica entre la Academia Antioquina de Aviación, más conocida como la AAA y Capi Layton, el canal de la aviación. Gracias a esta alianza voy a poderles mostrar y enseñar más de cerca y con mejores herramientas el mundo apasionante de la aviación. Así que si vienen videos maravillosos que no te puedes perder, suscríbete a este canal y ayúdeme a distribuir estos videos con todos los otros amantes de la aviación que tú conoces y que aún no conocen este trabajo. Así que no te despegues porque viene el tiempo de la diversión, viene el tiempo del aprendizaje, viene el tiempo de volar en unos magníficos aviones, en unos magníficos simuladores. Así que allá vamos, aviadores de corazón, bienvenidos. Muy bien aviadores de corazón, muy contento de estar aquí, miren ustedes en qué juguetico me monté en este día, un espectacular simulador a escala real del Boeing 737 de tercera generación, los llamados NG o Next Generation, que van desde la serie 600 hasta la 900. Esto que ustedes están viendo hoy es gracias a la gran alianza estratégica entre la Academia Antioqueña de Aviación y Capilayton. Gracias a esta alianza vamos a poder disfrutar de este simulador y de muchísimas cosas más que se van a venir en los siguientes videos. Como no podía ser diferente hoy con la alegría de tener aquí al Capitán Edgar Hernández, instructor de muchísima experiencia. Capitán, bienvenido a mi canal. Gracias Capi, igualmente bienvenido a su casa, a la Academia. Qué rico escuchar eso Capitán. Bueno, nos encontramos otra vez aquí en el 737, ¿qué nos puedes contar sobre este impresionante simulador? Capi, este fue la primera adquisición de la Academia para darle instrucción a los alumnos sobre aviones de nueva generación, como usted lo acaba de decir, un éxito de la Academia hace 10 años ya. Bueno, yo tuve la experiencia de volarlo como estudiante y tengo unos recuerdos maravillosos, así que sin más de amor a Capi, vámonos para el aire. Vámonos para el aire. Vamos a volar. I have control Capi. Entonces, potencias del 40% del N1. Ok, motores estabilizados. Ok, y activamos el guantota, no hay problema, vamos bien. Speed Alive. Check. 18 knots. 100 knots. 100 knots. Check. V1. VR. V2. 15 graditos capillator de nariz arriba. Positivo plane. Gear up. Gear up. Gear up. 400. Head in select, me estoy poniendo en FA. Head in select. Ok, Capitán. Entendido. Entendido. 11, para que siga el flight directo. Narizita, bajémosla por ahí a 10. Bájela, bájela a 10. Si necesita, use el estabilizador. Ok. Hacia arriba, es nariz abajo. Sí. Eso. Listo, eso. Dejela ahí en 10, para que aumente la velocidad y subimos los flags. Ok, cayendo el Romeo, viraje por la derecha a enfrentarnos a Soacha. Le estoy moviendo el heading para que siga el flight directo. Inicialmente, heading 252, ahora se lo reajusto cuando estemos enfrentados. Bueno, como pueden ver, no estamos haciendo el uso del piloto automático. Este avión tiene todo su sistema de piloto automático completamente funcional, pero como yo soy un gomoso de la aviación, quería volarlo manualmente, y eso es lo que estoy haciendo, volándolo manualmente a través del flight directo. ¿Cómo voy, Capitán? Muy bien, bajémosla, narizita, para que coja velocidad, naricen 10 por ahí. Le reajusto el heading Capi Layton, ahora quedó con 262, más o menos. Ya se acabó la restricción de 185, vamos a 210, 210 seleccionado, y le voy a cantar 190 para que subamos Flaps 1. Ok, Capitán. Ok, 190. Flaps 1, Capitán. Flaps 1, y le aviso 210 para Flaps Up. 210. Ok, Flaps Up y After Take Out. Ok, ahora vamos con la naricita a 12 grados para subir a 13.000 pies. Ok, Capitán, After Take Out, Checklist Capit. Ok, ok, vamos a hacer After Take Out, Checklist. Dice... Engine Blitz on, packs están en auto, landing gear up and off, y flaps up, no lights. After Take Out, Complete. Complete, Capitán. Una maravilla volar esto, Capitán, manualmente. Yo sé que tenemos todo el sistema de piloto automático y todo, pero volarlo manual y sentirlo es una maravilla, de verdad. Es una locura este sistema. Capitán, algo que cabe resaltar es que la Academia Antioqueña de Aviación tiene estos espacios abiertos al público en general, ya sean tripulaciones y profesionales de la aviación, pilotos como simples, enamorados, gomosos o locos por la aviación, pueden venir, separar su turno de vuelo y tener esta experiencia maravillosa aquí en el Centro de Instrucción de la AAA. Tener las dos acujas entonces en Bormeco, doble información, como ves, la 1 queda metida dentro de la gruesa de la 2, y está ligeramente a la izquierda. Una completa maravilla. Si ustedes me preguntan, aviadores de corazón, ¿qué se siente? Pues, emoción, una emoción impresionante uno verse al control, al mando de una aeronave como esta, como es el 737 de tercera generación, raya 800, que es este simulador en especial. Capitán, aquí mientras vamos volando hacia el Bormeco de Bogotá, ¿qué logran ustedes con los estudiantes de la AAA con un simulador como estos? Muchas cosas, Capitán Leighton. Una, mostrarles cómo es la operación en una línea aérea y obvio en un avión de estos, donde es mucho más complejo que lo que ellos están viendo aquí en sus 200 horas de su Cherokee, o 210, creo que así. Yo diría que una experiencia magnífica para un alumno tener acceso a un aparato de estos. Hombre, magnífica totalmente, así es. De Capitán Leighton, muy bien la altura, 13.000, la velocidad, ok. Cruzando el borde de Bogotá, heading por la izquierda a 3.14. Sigue el Flight Director. 3.14 seleccionado. Cuando esté con rumbo 3.14 le va a chequear tiempo. Vamos a chequear un minuto de tiempo. Ok. Y en ese minuto adicional vamos a poner nuestro cursor para el inbound y a poner Flaps 1 y Flaps 5. Ok. Wow. Esto está increíble. Flaps 1. Ok Capitán, Flaps 1. La velocidad se va a reducir a 190 automáticamente, porque tenemos potencia automática. Estamos volando con potencia automática y Flight Director y usted lo vuela manual. Sí señor. ¿Cómo ve el vuelo? No, genial. Delicioso, me la estoy soñando. No lo hace mal. Muchas gracias Capitán, muchas gracias. Ok, ahora sí directo al BOR de Bogotá para luego hacer nuestra aproximación. Ok. Bueno Capitán, debemos cruzar el BOR de Bogotá con 12.000. En acercamiento nos vamos a dejar 13 para la 12, le voy a poner aquí a 12. Ok. Y cuando estemos ya en proceso de acercamiento le pongo el Flight Director para bajarnos a 12.000. Perfecto. Aunque voy a hacer una aproximación ILS, la voy a hacer completamente manual, que era algo que les quería mostrar en este video, en este simulador. Todo el piloto automático es funcional, todo funciona, pero he querido hacerlo manual para mostrarles cómo se desarrollan las habilidades de los estudiantes en este lugar volando de manera manual. Espectacular. Delicioso. No, volar esto manual es una fantasía. Delicioso. Y vamos a ponerle BOR de Bogotá, está activado, le pongo el Heading Agreement a los cursores, 1, 3, 4. Y confirmo frecuencia ILS 11.3, 11.3. No, Capi, me la estoy soñando, me la estoy gozando. Eso, eso está bien. Eso está bien. Delicioso. Bueno, ya tenemos señal de localizador, me está guiando completamente. El localizador ahí, manténgalo centrado. Sí. Le voy a poner frecuencia ILS al lado, mi lado 11.3. Quitemos esa luz. Y vamos a armar la aproximación. Ahí quedó armado el Light Lock. Sí, señor. Está armado. Y un colado de Glyce Robalight para que bajemos tren y flap 15. Ok, recibido, Capitán. Manténgalo, 12.000, Capileta. Aquí va, 12.000. Muy suave esas conexiones para mantenernos ahí. Ok, Glyce Robalight. Recibido. Y hablamos, flap 15. Y 150 en la velocidad. Wow, fascinante, fascinante, señores. 1.500. Mantenga 12.000. Muy suave la conexión. Es Glyce Rob 1.0. 1.0. Laps 30 de una vez. 138 va a ser la velocidad. Y hacemos un landing checklist. Pendiente Glyce Rob 1.0. Primero que es más importante. Ya está de arriba en Glyce Rob 1.0. Simplemente hacia abajo y ya nos vemos. Ahí lo tenemos capturado. Vamos para abajo, correcto. Vamos a poner Goat Raun Altitude. Es 14.000 ahora. Y nos duimos, Capileta para abajo. Espectacular. Dice landing checklist. Engine start switches continuous. Continuous. Speed brake armado. Armado. Landing gear down to green lights. Laps 30.30 green lights. 3.50 landing checklist complete. Complete, Capileta. Muchas gracias. Muy bien. Esto es una fantasía de simulador. Espectacular. No, me la estoy gozando que usted no se imagina. Es espectacular este simulador. Maravilloso, maravilloso. Es una fantasía. Maravilloso. Delicioso. Los alumnos de la AAA salen con una formación impresionante al montarse en un simulador de estos, Capitán. Increíble. Claro, increíble. El solo hecho de manejar un MCP les abre otro mundo. Más el CDU, que como le digo, ya aquí no lo operamos, pero lo operamos en el 320. Y una pregunta que me hace mucho en el canal es que si estos aviones siempre se vuelan con piloto automático. Aquí hay una muestra de que se puede volar 100% manual. Claro. De hecho, es aconsejable. Usted sabe que a raíz de tanta automatización, la FAA anda en un programa de que los pilotos no se automaticen. Y huelen un poquitico. Y huelen un poquitico manual. Eso está muy bien. ¿Cómo la ve, Capitán? No, vamos con localizer, un blind lock, como Dios manda. Así es. Y tengo la pista a la vista. Ok. Buen buen insight. Ahí está la pista. Delicioso. Ok, 500 al campo. 400. Ok, ya lo va a ser visual. Sí, señor. Aproximación visual ahora. 300. El viento está en los 130. Minimums continue. Minimums continue. Desconectemos el autor. Eso. Déjalo que caiga. Muy bien. Es libre y full atrás. Genial. 80 nudos. Genial, Capitán. Delicioso. ¡Wow! Espectacular, señores. Una experiencia maravillosa. Les tengo que decir que este simulador está de rechupeta para chuparse los dedos. Una experiencia que todos los que amamos la vida. Eso tendrían que vivir esto, Capitán. Usted imagina uno de alumno con una oportunidad de estar. No, increíble, maravilloso, espectacular. Capitán, muchas gracias por su compañero. Capitán, nuevamente bienvenido. Espero verlo por aquí más seguido. Claro que sí, esta es mi casa. Disfrute estos aparatazos que usted ya los conoce. Bueno, señores. Delicioso. Gracias a esta alianza, a la triplicidad que me permite venir, disfrutar. Oiga, y los más siempre, no me están cobrando. Vengo y me monto aquí a disfrutar esto y la paso delicioso. Increíble. Bueno, viadores de corazón, Dios los bendiga. Nos vemos en el siguiente video. Por favor, compartan este. Si les gustó, regálenme un like. Suscríbanse a este, el canal de la aviación, donde estamos todos los que amamos los aviones. Dios bendiga a todos y ahí nos vemos.